Gracias, buenas tardes. El Ministerio de Ambiente ha identificado varias zonas que requieren una restauración forestal con prontitud. De acuerdo a los indicadores de este ministerio, el país, si bien ha recuperado en un 3% su cobertura boscosa, provincias como Panamá Oeste o zonas como la península de Azuero, muestran ya indicadores de deforestación que llama la atención de las autoridades que piensan, además que si no se toma cartas en el asunto ahora, se podría poner en peligro la categoría del país de carbono negativo. Escuchemos lo que hemos conversado más temprano con las autoridades del Ministerio de Ambiente. Bueno, gracias al mapa, al último mapa de cobertura boscosa 2021, nos hemos dado cuenta y además el documento del programa también indica un diagnóstico por provincia, cuáles son las provincias en las que tenemos que hacer más énfasis en los temas de restauración y reforestación. Principalmente la provincia de Veraguas y la comarca Nuevo Buclé son las que más pierden bosque, pero también la provincia de Darien en la que estamos nosotros trabajando arduamente. Nuestros proyectos insignias están también en el área de Los Santos. Entonces nosotros estamos trabajando inteligentemente justamente en las zonas donde tenemos algún tipo de pérdida de bosque. Si bien, como hemos mencionado, el país ha recuperado un 3% de su cobertura boscosa, todavía se encuentra muy lejos de llegar a esos indicadores de 1992, cuando el 70% del país era bosque. El Ministerio de Ambiente se ha planteado además como meta que para este 12.022 se puedan restaurar 10.000 hectáreas, para así en 2025 contabilizar 51.000 hectáreas de bosque restaurado. Por el momento se reporta Isaías Cedeño, TVN Noticias. ¡Gracias!